Se podría decir que es el secreto mejor guardado de las cámaras de Fuji, con el cual muchos fotógrafos obtienen unos resultados de película directamente en cámara. Bueno, si alguna vez te has preguntado por qué las cámaras de Fuji resultan tan interesantes, aparte de que cuentan con una serie de especificaciones a nivel técnico, tanto para fotografía como para vídeo, que son muy a tener en cuenta, lo cierto es que uno de sus principales motivos, o una de sus principales razones por las que muchos apuestan por estas propuestas de cámara, es por la ciencia de color, por las simulaciones de película y por todo ese juego que da la posibilidad de crear diferentes recetas. Con estas recetas lo que vamos a hacer es poder emular películas analógicas y obtener unos resultados directamente en cámara que a veces son francamente espectaculares. Ahora, para empezar, lo primero que tenemos que diferenciar es qué es una simulación y qué es una receta. Una simulación es directamente una serie de ajustes que Fujifilm integra en sus cámaras y que emulan esas películas analógicas clásicas como por ejemplo Velvia, Astia, Classic Chrome, etc. Estas simulaciones son, digamos, la base y las recetas son emulaciones de película que apoyándose en esta base previa, en esta simulación que ya viene por defecto, te permite modificar otros parámetros adicionales para conseguir un look mucho más personalizado. Es como si tuvieses una película analógica personalizada exclusivamente para ti. Y entre los elementos que vamos a poder cambiar está lo que es la película base, el balance de blancos, la curva de tonos, el color cromático, el efecto de grano, la nitidez, la reducción de ruido, el rango dinámico y alguna que otra cosilla adicional. Con todo esto, ¿qué es lo que obtenemos? Pues la posibilidad de hacer una fotografía o incluso de grabar un vídeo y que ese look se aplique directamente en el archivo final. Por lo que sin necesidad de tenernos que llevar ese archivo a una aplicación como Adobe Lightroom en el caso de fotografía o como DaVinci Resolve, por ejemplo, en el caso de vídeo, ya vamos a tener un archivo, un clip final, un material con un look muy particular y que nosotros hemos elegido previamente. Vale, hasta aquí podrías estar pensando, bueno, al final, ¿qué ventaja tiene esto con respecto a lo que podría hacer luego con el material capturado con otra cámara en un programa de edición? Bueno, pues eso mismo, ¿no? Te acelera todo lo que es el proceso creativo. Ya que si no necesitas hacer una corrección en un software específico, lo cierto es que poder compartir directamente esa imagen que has capturado en redes sociales y demás es, pues eso, es un ahorro de tiempo. Aún así, también hay que decir que las recetas tienen ese componente que gusta, sobre todo al usuario más creativo, de personalización. Ya que son muy flexibles y vamos a poder jugar con los diferentes parámetros para poder crear nuestras propias simulaciones de una forma relativamente sencilla. Y si no te parece tan sencillo el crear una receta para tu cámara Fuji directamente con las diferentes opciones y ajustes que ofrece, te voy a contar un pequeño truco. Y es que una forma muy sencilla de crear tu propia receta es utilizando ChatGPT. Gracias a esta inteligencia artificial, por ejemplo, le puedes decir, oye, ayúdame a crear una receta para Fujifilm que emule, por ejemplo, no sé, el look de la película Kill Bill o de la película Amelie. La que tú quieras. Incluso le puedes pasar un fotograma y que se base en ese fotograma para que te cree una receta similar. Automáticamente ChatGPT lo va a analizar y te va a dar paso por paso los diferentes ajustes que tienes que modificar. Y créeme que suele funcionar bastante bien. Y si no es así, con un poquito de pericia, cambiando algún que otro aspecto, vas a poder conseguir esas recetas que tienes en mente. Por todo esto, es por lo que las cámaras de Fujifilm gustan tanto. Y créeme que es un auténtico vicio. Una vez que empiezas a probar las diferentes recetas que comparte la comunidad a través de la aplicación Fuji X Weekly, bueno, pues ya prácticamente que no hay marcha atrás y vas a querer tener una Fuji siempre en tu mochila. Y créeme, porque a mí me ha pasado. ¡Suscríbete al canal!